Ahora con Encuentro Glam Artes de Arte y bueno, he llamado a todos los emprendedores que tienen que ver con las artes plásticas, con la pintura, con las esculturas esos emprendedores que están en el interior, que quieran darse a conocer aquí en Caracas pues bueno, es un encuentro muy bonito que lo vamos a hacer en junio y para mayor información, ahorita estamos todavía canalizando las festas del lugar va a ser un hotel muy reconocido aquí en Caracas pero bueno, pueden observarlo a través de arroba encuentro glam ahí está la cuenta, arroba encuentro glam o también a través de personal Alexandra Brown Oficial pues por allí pueden obtener mayor información, cómo hacer para inscribirse y participar